Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Entramos de lleno en el mes de junio y eso quiere decir que en Benalmádena ya huele a verano, a vacaciones, a buen tiempo, a entretenimiento, a todas esas fiestas que están por venir y algunas que se están celebrando ya esta noche como la gala benéfica de Abad, de la que hemos raptado al alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y nos lo hemos traído aquí para que esté con nosotros y hablemos un poquito de la actualidad de nuestro municipio, ¿verdad? Buenas noches, Fran. Efectivamente, venimos casi corriendo de la gala de Abad que se está celebrando en estos momentos y, bueno, parece que bastante bien este año, digamos que un plus de calidad en cuanto a las actuaciones y, bueno, siempre con el objetivo que tiene Abad de construir ese centro de atención a la discapacidad, ese centro integral, que afortunadamente podrán construirlo donde ellos querían, que es en el entorno de Sant'Angelo y que eso ha sido gracias a este gobierno municipal, que fue una de las primeras medidas que tomamos nada más llegar a la alcaldía, que fue poner el suelo a disposición de Abad. Y hoy hemos estado allí acompañando porque siempre nos sentimos muy sensibilizados con la labor que realizan y nos sentimos muy identificados por cómo la realizan, ¿no? Entonces, como no podía ser de otra forma, hoy hemos estado acompañando a Abad. Espero que al final de la noche, cuando hagan cuenta, hayan obtenido beneficios suficientes como para poder seguir avanzando en la construcción de ese centro integral a la discapacidad. Bueno, esta gala de Abad es tan solo uno de los eventos solidarios que se van a celebrar en Benalmádena este fin de semana. Si tenemos tiempo, hablaremos también de la verbena de Aboy, una verbena que busca batir un récord Guinness. Pero me gustaría que nos centrásemos en otro asunto, como son los fondos EDUSI. Hace un par de semanas conocimos que Benalmádena no estaba dentro de esos municipios malagueños españoles que iban a recibir esos fondos. No sé si el ayuntamiento ha recibido ya esas razones por las que no ha sido incluido. Bueno, pues es cierto que nos hemos quedado sorprendidos porque si en la primera convocatoria nos quedamos a tan solo tres décimas del umbral de corte, digamos que el último ayuntamiento que recibió fondos se quedó con 67 puntos y Benalmádena obtuvo 64 puntos en aquella primera convocatoria. En esta segunda hemos obtenido 63,5 puntos, es decir, solo medio punto menos que la anterior convocatoria, pero no sabemos dónde está la nota de corte. Entendemos que está mucho más arriba de aquellos 67 y la razón no es otra que la cantidad de dinero en juego que ha puesto en esta ocasión la Unión Europea. Y es que en la primera convocatoria eran casi 170 millones de euros los que se ponía para toda Andalucía y en esta segunda convocatoria han sido solo 100 millones de euros. De esos 100 millones de euros, ni Málaga, ni Torremolinos, ni Marbella, ni Fongirola, ni Alaurín, ni Benalmádena hemos conseguido, entre los municipios que nos hemos presentado, hemos conseguido acceso a estos fondos EDUCI. Sí, en cambio, Vélez Málaga parece que ha conseguido, pero es que en Benalmádena hemos tratado de preparar un proyecto en un breve espacio de tiempo, un proyecto lo más solvente posible, digamos que un proyecto lo más elaborado y lo más acorde a la realidad que tenemos en Benalmádena, pero del que hemos dispuesto tan solo 18 meses para prepararlo, mientras que hay ayuntamientos como los de Baeza o como los de algún otro gran municipio que llevan años trabajando en los fondos EDUCI. Yo desde aquí sí considero que fue un desacierto por parte del anterior Gobierno Municipal el no haber empezado a trabajar con tiempo y con plazo para preparar un proyecto bueno. Aún así, hemos conseguido en solo 18 meses, en tiempo récord, hilar toda una estrategia de participación ciudadana, apoyándonos en colectivos, en agentes sociales y, en definitiva, en toda la sociedad civil de Benalmádena para redactar ese proyecto que es Benalmádena Es Salud. Y creo que no hay más sinónimo de unanimidad en cuanto al proyecto que hemos presentado que la aprobación en pleno por parte de todas las fuerzas políticas. Aunque ahora algunas traten de desmarcarse y quieran hacer ver a la ciudadanía que el proyecto EDUCI no era un proyecto de ellos, pero la realidad es que se llevó a pleno, la realidad es que todas las fuerzas políticas participaron, toda la gente social y todos los colectivos y en pleno salió adelante por la unanimidad de todos los partidos políticos. Por eso, a veces, ese cinismo o esa demagogia de si nos dan los fondos EDUCI ha sido porque hemos colaborado nosotros, pero si los perdemos es porque no era nuestro proyecto, me parece desleal hacia el Gobierno o hacia la institución y me parece que es engañar a la ciudadanía. No obstante, nosotros hemos preparado alegaciones, esta misma mañana hemos estado terminando de realizar las alegaciones y queremos una explicación por parte del Ministerio. También decir a los vecinos que habrá una tercera convocatoria que saldrá en breve y para la cual va a haber muchos más fondos de lo que ha habido para esta primera. Así que nosotros seguimos empeñados y seguimos trabajando en sacar adelante una convocatoria de fondos EDUCI, porque creo que Belal Madena se lo merece. Y como esas convocatorias lo que tratan, por decirlo de alguna manera, es de revitalizar los entornos de las ciudades que están deteriorados por el paso del año, yo sigo insistiendo que Belal Madena Costa necesita esa inversión tan importante porque seguimos teniendo una Belal Madena Costa de los años 70 y estamos en el siglo XXI, pero no podemos acometer esas reformas en tanto en cuanto no tengamos la financiación necesaria para ellas. Y esa financiación es fundamental que venga de los fondos EDUCI. Pero ya lo comentaba el concejal de Economía y Hacienda, Manuel Arroyo, que en cualquier caso el Ayuntamiento buscaría financiación, no a través de esos fondos, para intentar desarrollar esos proyectos al menos uno por uno, aunque sea en diferentes etapas. Y también decía usted que ese proyecto, aunque no sea concedido la subvención, sería la hoja de ruta que tiene que seguir Belal Madena para actualizarse. Efectivamente, nosotros creemos que Belal Madena Costa es una prioridad y lo creemos desde el primer momento porque es el escaparate de Belal Madena hacia el turismo. Pero claro, necesitamos medios económicos. Si yo solo tengo, y para que los vecinos lo entiendan a una sencilla cuenta matemática, si solo tengo 10 para invertir, pues empezaré en Belal Madena Costa y llegaremos hasta donde lleguemos. Pero si además de 10 que tenga para invertir como Ayuntamiento, tengo 15 que me da los fondos de DUSI, más 10 que me da Diputación, más otros 10 que me da la Junta de Andalucía, más otros 10 que me da el Estado, tendré pues 35 o 45 y empezaré en la costa y me llegará Arroyo de la Miel, me llegará Belal Madena Pueblo. Por eso, con esto quiero hacer hincapié en que es importante, claro que es importante empezar en Belal Madena Costa, pero yo tengo un municipio que tiene muchas carencias y muchas necesidades y tenemos que llegar a todo el municipio. Y por eso es importante que vengan fondos cuantos más mejor y por eso estamos trabajando de forma seria y coherente y tratando de presentar proyectos que ilusionen y que a la hora de ser aprobados por parte del Gobierno de la Nación pues tenga el mayor respaldo, ¿no? Entonces, por eso seguimos trabajando para esa tercera convocatoria de fondos DUSI. ¿Tercera convocatoria y última? ¿Esa es la última? Sí, por parte del Ministerio se ha informado a todos los ayuntamientos, además así fue el planteamiento que tenían inicialmente, de los aproximadamente, no sé si son varios cientos de millones de euros de la Unión Europea para invertir en Andalucía, en principio se pensó en tres convocatorias y sobre todo era para poder, de alguna forma, digamos, masticar cómo se van entregando esos proyectos y cómo se van poniendo en marcha, ¿no? De hecho, en la primera convocatoria, el otro día hablaba con la alcaldesa de Nerja, Nerja ha conseguido 5 millones de euros de esos fondos DUSI, pero a día de hoy, y hace ya un año, todavía no han llegado esos fondos por parte de la Unión Europea. Están ahora mismo en la fase de redacción de proyectos. Porque hay que decirle a la ciudadanía que lo que presentamos es un anteproyecto de modelo de ciudad que queremos. Y a partir de ahí, una vez te lo conceden, hay que convertir esos anteproyectos en proyectos reales, ¿no? Y esa es la razón por la que, a pesar de que te lleguen los fondos, pues hay un margen de tiempo prudencial para empezar a ver esas obras materializadas, ¿no? Bueno, pues a ver si tenemos suerte en esa tercera convocatoria, a ver, Almadena recibe esa subvención tan importante. Ojalá. Bueno, Víctor, aunque ya se celebró la semana pasada, me gustaría hablar del Pleno, porque se aprobaron asuntos de interés, pero antes de meternos de lleno en esos temas, me gustaría hablar de esos momentos tensos que se vivieron en la sesión plenaria, tanto al principio como al final del Pleno. Yo no sé, sin entrar a valorar quién empezó ese rifirrafe, no sé qué, como político, qué imagen se da al ciudadano. Para mí, como alcalde, fue bochornoso. Y en esto tengo que decir que no comparto para nada la actitud, y lo digo así, de la que fue alcaldesa de Belalmadena, Paloma García. Y esto que lo digo yo abiertamente, lo piensan muchos de sus compañeros, aunque lo digan a espaldas de ellas. Lo piensa gran parte del Partido Popular. El espectáculo fue bochornoso. Y fue bochornoso por lo siguiente, porque yo entiendo que cada grupo municipal, tanto Costa del Sol si puede, que son Podemos en Belalmadena, o Ciudadanos, o Juan Antonio Lara, o Alternativa por Belalmadena, PSOE, o Partido Popular, cada uno tenemos nuestro estilo a la hora de entrar en el debate. Y unos tienen un estilo más moderado, otros tienen un estilo, pues digamos, más dialogante, y otros tienen un estilo más ofensivo, como puede ser el caso de Podemos, que les encanta alzar la voz y lanzar consignas en contra del Partido Popular, etcétera, etcétera. Pero dentro del estilo que tiene cada uno, la voz de la presidencia del Pleno, en este caso del alcalde, hay que respetarla. Y el alcalde está legitimado y así se recogen los reglamentos orgánicos de funcionamiento, quien reparte los turnos de debate. Entonces, es verdad, y lo reconozco, que el concejal Enrique García de Podemos, pues en su primera intervención usó un tono muy beligerante, pero respetó su turno de debate, terminó y igualmente le respondió el PP, quizás en un tono más moderado, pero le respondió y tuvo el tiempo suficiente para responder. Eso es una cosa. Lo que no es de recibo es que en el debate yo mande a callar a alguien porque está interrumpiendo el turno de palabra de un compañero y que haya que llamar a esa persona al orden hasta 25 veces para que se... Entonces, llegue un momento, yo ya me sentía, pues bueno, pues que no se respetaba ni a la institución, ni al alcalde, y que era un espectáculo realmente mochornoso y deleznable. Y lo digo porque además mandé callar a esta señora pues del orden de 25, 26, 27 veces en distintos turnos de palabra y eso no es de recibo, eso sí no funciona. Y el tono de cada uno o el estilo, entiendo que hay que respetarlo, también el Partido Popular cuando hace uso de su palabra, pues a veces lanza consignas contra el PSOE o contra Zapatero o contra la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz. Y no por eso yo les corto el debate y no por eso mis compañeros cuando toman la palabra, compañeros del equipo de gobierno, digamos que se muestran más beligerante hacia allá. No, no, cada uno usa su turno de palabra, pero hay que respetar cómo se dirigen los plenos. Y a mí no me puede acusar el Partido Popular en un pleno de decir que corto el debate porque limito en el turno de roguias y preguntas a un minuto y decir que soy un dictador y cuando les dejo tiempo para que hablen, armarme el espectáculo que me liaron el otro día. Es que fue realmente vergonzoso y yo no sé cuántas veces. Y luego, es cierto que el concejal Manuel Arroyo estuvo fuera de lugar. ¿Eso es la reacción por parte del presidente? Pues sí, pues mira, estuvo fuera de lugar porque lo que dijo, pues sí, a lo mejor no fue todo lo correcto que debiera. Pero es que, y sin justificarlo, es que esas mismas palabras se escuchan en una bancada y en otra y siempre con el micro apagado. Y a veces, como la de Manuel Arroyo el otro día, se escuchó mejor pero otras veces no se escucha. Yo trato de llamar al orden cuando alguien dice algo así a micro abierto, me parece una barbaridad. Pero es que llevábamos, pues no sé si están cinco minutos, tratando de calmar a esta señora y ya se lo dije muy claro, si lo que quiere es que la echase del pleno, que lo diga, que se vaya. Pero es que me parece que al final el turno de ruego y pregunta no es realmente el turno de ruego y pregunta, es el turno de batalla acampal, de crispación, de tratar de sacar de las casillas al alcalde, de tratar de buscar la bronca, etcétera, etcétera. Porque muchas veces hacen preguntas y luego no quieren escuchar la respuesta. Y eso me parece que no damos ni el mejor ejemplo ni es para lo que los ciudadanos nos han puesto en el salón de pleno. Así que llamo desde aquí a todas las fuerzas políticas y de hecho tendré una reunión con todos los portavoces la semana próxima al entendimiento, al diálogo, de verdad, que yo voy a dejar que cada uno hable lo que tenga que hablar, pero cuando diga se acabó, se acabó. Y si un compañero tiene que hablar cinco minutos y el debate está centrado en Beral Madena lo voy a dejar. Lo que no voy a consentir es que se echen asuntos personales a la cara, el uno al otro, en un salón de pleno del Ayuntamiento de Beral Madena. Porque yo creo que eso a nadie le interesa. Y estamos para hablar de los asuntos, de los problemas que tienen los ciudadanos de Beral Madena y de eso se trata. Yo creo que el pleno del mes que viene va a tener mucha expectación para ver si es verdad que pasa esto, si se sigue produciendo esos rifirrafes entre equipos de gobierno y presidio. Aunque eso no es lo importante al final. Pero fíjate, Fran, al final desviamos el debate de lo verdaderamente importante y haga lo que haga, haga lo que haga que este alcalde siempre va a estar mal. Porque si trato de ser riguroso, serio y evito que esas cosas ocurran, ser un dictador, pero si dejo que hablen, dirán que se me va el pleno de las manos. Entonces, bueno, yo creo que lo que vamos buscando es siempre precisamente tratar de dejar en más lugar al equipo de gobierno y al alcalde. Y me parece una actitud poco inteligente porque al final la ciudadanía se da cuenta. Pues no le damos más bombo a este asunto y nos centramos en los temas del pleno. ¿Cómo es ese trabajo que está realizando la Concejalía de Urbanismo para la construcción de una futura residencia de tercera edad en Beral Madena, pues lo que no puede comentar de este proyecto? Bueno, es una modificación de elementos urbanísticos. Hay una empresa privada interesada en desarrollar una zona del entorno del Camino Viejo de Fongirola y bueno, desde el ayuntamiento pues estamos agilizando todos los trámites porque siempre, y además, esta idea siempre ha sido de otros alcaldes, estamos un municipio bien comunicado en el centro de la Costa del Sol con un clima inmejorable y siempre se decía que el sur de Europa iba a ser el lugar de refugio o el lugar de retiro de los pensionistas europeos ¿no? Entonces, pues había quien apostó abiertamente por construir residencias para mayores en Beral Madena y esta es una más de las que vienen a Beral Madena y además que nos va a ayudar a tratar de desarrollar toda la zona del Camino Viejo de Fongirola. Este proyecto es uno de los diez proyectos más que seguimos teniendo entre manos que estamos tratando de desatascar y que esperemos que durante los próximos meses se puedan desarrollar. Lo que sí es cierto es que el número de licencias de obra entre mayores y menores en lo que va de ejercicio 2016 es el doble de lo que hubo ya en 2014 lo cual es un indicativo además de las cifras del turismo de que Beral Madena empieza a arrancar y de que el motor del crecimiento en Beral Madena empieza a funcionar. Otro de los asuntos que se trataron en el Pleno fue la aprobación inicial de la nueva ordenanza de animales. No sé qué novedades trae esta ordenanza con respecto a la que había anteriormente. Bueno, novedades diríamos que son más bien de concepto de cómo tratamos la figura por ejemplo del gato feral o qué consideramos animales de compañía o cómo se va a desarrollar tal o cual norma en concreto. La primera ordenanza que llevamos el año pasado era una ordenanza bastante completa de hecho sobre esta son muy pocas las modificaciones que hay y lo que ocurrió es que había determinados asuntos que los colectivos animalistas pensaban que no se habían entrado con la suficiente profundidad también teníamos pendiente el tema del ADN canino porque queríamos ver cómo desarrollaban otros ayuntamientos este tipo de figura administrativa y a partir de que el ayuntamiento de Málaga ya ha puesto en marcha esa ordenanza a partir de que ya después de aquella ordenanza nos sentamos en una mesa de trabajo con todas las fuerzas políticas con todos los colectivos animalistas pues conseguimos una ordenanza de consenso a un 99% y tengo que decir un 99% porque siempre pues es evidente que siempre que es muy difícil hacer una ordenanza a gusto de todo el mundo y de hecho en el pleno se aprobó por unanimidad perdón por mayoría de grupos políticos con la abstención con la izquierda unida y la izquierda unida y la izquierda unida y la izquierda unida porque decía que tenía que haber sido un poquito más ir un poquito más allá con el tema de los toros efectivamente ellos son antitobrinos y lo defienden porque ellos entendían que una ordenanza que trataba de alguna forma de penalizar el maltrato animal no podía salir adelante si no se consideraba los toros dentro de esa ordenanza la representación de corridas de toros y había grupos que pensaban que los toros eran un debate al margen que esta era una ordenanza de animales de compañía y nosotros desde el gobierno pensábamos que había que sacar la ordenanza aunque fuera una ordenanza de mínimos pero con el mayor consenso posible y en ese sentido creo que de 25 concejales ha sido apoyada por 21 lo cual es un consenso bastante amplio y no puede ser al 100% apoyada por todos porque siempre hay pequeñas diferencias es más hubo algún y esta es la labor de la oposición y creo que fue el concejal independiente Juan Antonio Lara y Enrique Moya por parte del Partido Popular quienes de alguna forma pues dijeron que sí que la ordenanza estaba muy bien que se había sacado con el apoyo pero que le faltaba la guindita y que hacía falta tener una reunión más para tener más consenso que se podía yo se lo dije a ellos mire usted llevamos ya un año trabajando con esta ordenanza para sacarla adelante ustedes quieren una reunión más si el problema es yo quiero llevarla con el mayor de los consensos y quiero que todo el mundo se sienta partícipe de esta ordenanza si ustedes creen que se puede dar una vuelta más la dejamos en mesa estamos en el pleno de mayo y la traemos en el pleno de junio pero cuando llevé allí a pleno cuando propuse y dejarlo en mesa todos los partidos a pesar de que algunos habían criticado dijeron que no que había que sacarla adelante ya entonces pues me sorprende un poco esa incoherencia porque si yo entiendo que algo lo puedo mejorar o le puedo dar una vuelta de tuerca pues mira lo aparco un segundito nos sentamos lo arreglamos y seguimos adelante pero no lo apoyo para sacarlo ya y esto es parecido a lo que te he contado antes de los fondos edusi ponemos una peguita pero lo apoyamos y lo apoyamos porque si sale decimos que ha sido gracias a nosotros y si no sale pues siempre podemos decir mira lo ves la peguita la pusimos y en este caso pasa algo parecido lo importante al final es que la ordenanza ya está publicada en su aprobación inicial que ha sido apoyada por todos los colectivos animalistas y por todas las fuerzas políticas a excepción de Podemos y de Izquierda Unida y que ahora se abre un periodo de alegaciones para la ciudadanía en general y que creo que ha sido una de las ordenanzas que más participación ha tenido de todas las que se han publicado en el Ayuntamiento de Peral Madena porque además del apoyo de todas las fuerzas políticas y de los colectivos animalistas se ha publicado en el portal de participación ciudadana y cualquier vecino o vecina de Peral Madena ha tenido la posibilidad de enmendarla de apoyarla o de posicionarse en contra creo que eso es un avance importante en la participación dentro del municipio ¿no? Visto, yo creo que está siendo muy valiente a la hora de transmitir el pensamiento de los partidos políticos de la oposición en lo que se refiere a la actitud de la votación de si me pongo la medalla de si voto esto bueno vamos a ver no se trata de ser valiente se trata de ser coherente yo he estado en la oposición y nosotros votábamos a favor en contra o no absteníamos cuando no teníamos clara el sentido del voto pero si votábamos a favor de algo y te pongo un ejemplo yo no puedo votar a favor de que haya por ejemplo más días de feria y luego decir sí, sí voto a favor pero lo ideal es que se quedara la feria con los mismos días que había es que eso es incoherente si voto a favor de que haya más días de feria será porque estoy de acuerdo en que haya más días de feria entonces bueno yo no quiero ser valiente ni ponerme en el pellejo de los demás digo lo que pienso y pienso que cada uno tiene que defender el discurso de forma coherente con lo que vota y no votar una cosa y defender el discurso contrario porque entonces estamos jugando a confundir a la ciudadanía y creo que hoy en día la ciudadanía lo que nos demanda a los políticos es que seamos claros y concisos y digamos lo que pensamos y si no lo tenemos claro que seamos moderados pero que no tomemos posiciones y además te pongo un ejemplo con la ordenanza de no, con la pregunta que se hizo la Junta de Andalucía respecto a la posibilidad de ampliar o no el número de licencias de taxis aquello fue muy gracioso porque fue una pregunta que llevamos a pleno creo que en el pleno de marzo o de abril donde distintas fuerzas políticas nos posicionamos y donde hubo fuerzas políticas que se abstuvieron pero es que luego la sorpresa mía es cuando esas mismas fuerzas políticas que se abstuvieron le decían al sector del taxi en este caso de los asalariados de los sindicatos que ellos estaban de acuerdo en que hubiera más licencias de taxi entonces yo me pregunto si estás de acuerdo ¿por qué no votas a favor? claro el sentido de abstenerse es para no para no enfrentarse a los patrones y de esas cosas como se entera de lo que le dice la en este pueblo se sabe todo aquí hablamos no se puede tener secretos efectivamente bueno Víctor otro de los asuntos también que se trataron en pleno es los terrenos de Cortijo La Comba donde se iban a construir esa comisaría de Policía Nacional se ha superado el tiempo de cesión no se ha hecho nada al respecto y esos terrenos vuelven otra vez al ayuntamiento en teoría según informó el concejal Javier Marín para la instalación de huertos urbanos es un varapalo para la comisaría al fin y al cabo no, no es un varapalo y te explico por qué porque nosotros teníamos esos terrenos desde el año 2008 puestos a disposición del Ministerio del Interior era por un periodo de cuatro años en el año 2012 llegó la caducidad de esa puesta a disposición y en teoría esos terrenos deben de revertir a través de un acuerdo de pleno al Ayuntamiento de Benormadena yo he subido a Madrid ya dos veces para hablar del tema de la comisaría de hecho estamos barajando ya otras posibilidades si no al menos construir una comisaría nueva de Policía Nacional en Benormadena al menos trasladarla del Centro de Arroyo de la Miel a otros edificios públicos pues diga ser en el entorno de Benormadena Costa o a las afueras del municipio pero en lugares que sean estratégicos y que nos permitan sacar que creo que es lo que hoy día nos interesa sacar la comisaría de Policía Nacional de las instalaciones que hay ahora mismo en la calle de las Flores y que esas instalaciones que están en el centro urbano de Arroyo de la Miel podamos utilizarlas pues para un mercado de abasto para edificios sociales o para una tenencia de alcaldía para los vecinos y vecinas de Arroyo de la Miel pero eso es una cosa y otra cosa es que mientras sí mientras no los terrenos del cortejo de la Compa están infrautilizados y están infrautilizados porque no podemos hacer nada en ellos entonces hay una demanda que es la de los huertos urbanos hay muchos jubilados o personas que les encantaría tener su pequeño huertecito pero que no encuentran el lugar idóneo para hacerlo y además esos huertos urbanos tienen que estar controlados porque el agua con la que se va a regar tiene que ser agua potable tiene que haber unas mínimas normas de sanidad y lo que se va a hacer en este caso es hacer una pequeñita inversión en los terrenos del cortejo de la Compa se va a sacar una ordenanza de huertos urbanos y se va a ceder en precario para construir o para poner en marcha 15, 20 o 25 huertos urbanos pequeñitos para vecinos que quieran plantar sus patatas sus pepinos sus tomates ¿qué ocurre? que esa pequeña inversión pequeñita en el cortejo de la Compa no se pueda hacer mientras los terrenos sigan perteneciendo al Ministerio del Interior entonces claro era una dicotomía un poco extraña porque los terrenos pertenecen al Ministerio del Interior ya podemos recuperarlos pero como el Ministerio no va a hacer nada esos terrenos no podemos hacer nada y nosotros necesitamos aunque sean precarios construir ahí esos pequeños huertecitos y necesito gastar un pelín de dinero pero no puedo gastarlo porque el terreno no es mío es del Ministerio del Interior entonces había que llevar ese acuerdo a pleno y eso es lo que hemos hecho ese es el origen por el cual revierte los terrenos del cortejo de la Compa al Ayuntamiento de Veran Madenas pero vamos dicho esto si yo mañana me llama el Ministro del Interior y me dice mire usted los terrenos que usted me dio en el año 2008 que voy a hacer en la Comisaría de Policía Nacional vamos que mañana mismo levantamos todo lo que haya ahí y hacemos la comisaría y ponemos los terrenos otra vez a disposición del Ministerio del Interior pero es que de momento no sabemos cuando va a ocurrir eso de hecho tenemos pedido una cita con el Secretario de Estado del Interior José Antonio Nieto y yo es que me sorprende que a un alcalde de un municipio de 50.000 habitantes tenga que esperar 7 meses para tener una cita con el Secretario de Estado del Interior José Antonio Nieto y que luego como ha salido en prensa hace poco el hermano del que era expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid Ignacio González pues lo llame para un asunto personal y lo reciba de hoy para la semana que viene entonces me parece que no hay seriedad en algunas instancias de la Administración Central del Estado entonces yo eso se lo transmitió al Partido Popular de Benalmadena y les he pedido que ellos intercedan ya que son del mismo partido a ver pero sería triste sería triste que el Partido Popular de Benalmadena consiguiera lo que su alcalde no puede eso querría decir que no hay lealtad institucional querría decir que las instituciones están politizadas no sé no quiero pensar así pero bueno siempre se persigue un fin positivo si consiguen ellos contactar con el secretario y conceder una cita efectivamente si lo consiguen ellos pues genial se obvia esa parte nos olvidamos de esa parte de la lealtad política de la que estaba hablando bueno Víctor dejamos ya el pleno y hablamos de salud porque esta semana ha tenido lugar en Benalmadena la actividad caminando por un reto Destino Tokio el año pasado fue Nueva York y este año nos hemos ido a Tokio una actividad con la que se persigue esa lucha contra la obesidad infantil de la que sufren el 40% de los niños y niñas de Andalucía bueno pues creo que en ese sentido en Benalmadena estamos a la vanguardia estamos a la vanguardia y somos pioneros en lo que es el fomento de hábitos de vida saludable yo siempre lo he tenido claro si una administración quiere el bienestar de sus ciudadanos tiene que velar por ellos y velar por ellos no es solo asfaltar calle y no es solo el alumbrado público y poner más contenedores tiene que ser también fomentar determinados hábitos penalizar consumo de alcohol y tabaco en fin que de alguna forma mentalizar a la sociedad de que si tenemos una vida saludable vamos a necesitar de acudir menos a la seguridad social lo cual al final también es un ahorro en coste que puede repercutir que te digo yo en tener más zonas verdes en tener más zonas deportivas construir más colegios entonces todo al final está de alguna forma conectado y en Benalmadena si estamos trabajando y tenemos un grupo de hábitos de vida saludable que está poniendo en marcha actividades muy beneficiosas para el conjunto de la sociedad y para la salud en general y si este invierno pusimos en marcha y somos el primer municipio de Andalucía que puso en marcha la milla diaria ahora volvemos a repetir el segundo año de caminando por un reto que es una actividad que lo que trata de simbolizar es recorrer la distancia en metros que hay desde Benalmadena a Tokio y si el año pasado hicimos de Benalmadena a Nueva York este año es de Benalmadena a Tokio y eso ese simbolismo lo hacemos pues si de Benalmadena a Tokio hay 12.000 kilómetros lo que hacen nuestros estudiantes es en su conjunto recorrer 12.000 kilómetros y traemos estudiantes que recorren un número de kilómetros determinados que si se hace esa suma da la distancia que hay entre Benalmadena que no se vayan a creer algunos vecinos que los niños empezaron a caminar para llegar a Tokio y fíjate muchos padres nos han felicitado por la actividad porque es una forma de iniciar a los más pequeños en la práctica del deporte además muchos niños estaban allí ilusionados porque salían de clase hacían algo distinto andaban por las calles de arroyo un día de sol buenísimo y bueno desde aquí agradecer pues que tanto la delegación de sanidad y de educación de la Junta de Andalucía así como el distrito sanitario de la Costa del Sol se han implicado en una actividad caminando por un reto que es creo que el único municipio de Andalucía donde se realiza además le mandamos una carta yo personalmente como alcalde al alcalde de Tokio la cual hemos recibido respuestas y la cual se ha publicado en las redes sociales y bueno es una actividad pues muy llamativa es curiosa creo que que inicia a los más pequeños en el fomento de actividades deportivas y creo que beneficiosa al final para la salud y te digo muchos padres me decían que habíamos acertado con la idea el año pasado seguro 100% se superó ese recorrido de ida y vuelta o sea que se alcanzaron los 16.000 kilómetros este año creo que también con la suma de todos los pasos y yo proponía ayer en el informativo que el año que viene la actividad se podía llamar caminando por un reto destino la vuelta al mundo y recorrer esos más de 40.000 kilómetros creo que va a ser muy difícil necesitamos muchos alumnos y hacer un poquito más largo el recorrido y los recorridos más largos yo lo dejo o la luna camino a la luna no nos saltemos etapas no nos saltemos etapas bueno Víctor ya por terminar hablando de otro tema agradable mañana se celebra esa verbena de Aboi de la que hablábamos al principio del programa una posibilidad más de los vecinos para mostrar su faceta más solidaria pues sí además hay que decir que Benalmadena es de los municipios más solidarios que hay en el entorno y prueba de ello es la verbena mañana de Aboi donde casi todos los colectivos sociales hermandades y cofradías van a participar la barra que va a haber a beneficio de Aboi va a haber también actuaciones va a haber animación infantil y todo ello con un único fin que es recaudar fondos para la construcción de esa sala de espera para los más pequeños en el hospital materno infantil pues para las necesidades que Aboi tiene dentro de la labor que realizan a diario deciros también que la verbena tiene como objetivo entrar en el libro récord de los Guinness y que para ello son creo que van a ser más de 30 verbenas simultáneas en toda la provincia de Málaga y parte de Granada así que es un gran evento un macroevento con un fin solidario y Bernal Madera como siempre pues se ha volcado pues con todos sus colectivos implicados en ello y que la final de la Champions League no suponga un impedimento para conseguir ese récord me parece que incluso van a poner la proyección del partido no debería de serlo porque la verbena empieza a las 12 de la mañana así que de aquí quiero aprovechar pues para invitar a todos los vecinos y vecinas de Bernal Madera a que se bajen y que piensen que es por una buena causa que lo tengan claro que vamos a ayudar a los más pequeños que sufren el drama de tener una enfermedad y de pasar grandes temporadas internados en el hospital materno infantil entonces creo que ahí vamos a estar todos apoyándonos entonces empieza a las 12 tenemos tiempo de ir a las 12 para los que nos guste el fútbol para eso de las 7 7 y media o lo vemos allí o nos retiramos y verlos más tranquilos o el que no le guste el fútbol para ir a partir de las 6-7 y disfrutar de las animaciones y las actuaciones que van a ver en el entorno del recinto ferial de Arroyo de la Miel pues esperemos que sea todo un éxito Víctor Navas alcalde de Benalmadena muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Frank a vosotros nos vemos la semana que viene lo dicho nos vemos dentro de 7 días y en buenas noches señor alcalde ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.